El lunes hemos detectado cuatro casos positivos en jóvenes del Consejo de Melide, entre 25 y 26 años, que han generado una multitud de contactos. Este problema ha hecho que en los últimos dos días hayamos tenido ocho casos positivos derivados de estos casos iniciales. Esta es la razón por la que hemos decidido realizar un estudio poblacional de todos los jóvenes entre 18 y 30 años que están con médico asignado en el Consejo de Melide para evaluar el grado de transmisión comunitaria que puede haber en esta zona y con el fin de detectar todos aquellos casos positivos asintomáticos que pudieran hacer una difusión mayor del brote y, por lo tanto, evitar esa transmisión comunitaria. Para realizar el estudio, se han convocado, mediante llamada telefónica y mensaje de texto al móvil, a cerca de 900 jóvenes del Consejo de Melide, entre los 18 y los 30 años. Acudirán al centro de salud, en donde hemos desplazado tres equipos de enfermería y auxiliares para la realización de las pruebas. Se montará un operativo, de manera que se realizarán unas 120 pruebas por hora repartidas en estos tres equipos. Gracias.